Con mirada amenazante Han pasado muchos años Pero no lo has olvidado El trabajo, la familia Pero como hemos cambiado Que sería de esa gente Que caminaba a tu lado Muchas veces te refuerzas Como seguir encontrando Personas de todo tipo Mil estilos musicales El ruido de las botas Returbando en las calles Mucha gente la llamó La movida madrileña Esta era mi ciudad Eran los años 80 Ahora todo es distinto Nada de esto ha perdurado Los sitios donde parabas Y los bares los cerraron En la calle puedes ver Abriendo en cualquier esquina Los plutonios y que más Y de comida latina Y la juventud Ya no tiene inventiva Solo saben colocarse Esa gorrita tocida La música rock cambió Ya no hay grupos ni canciones Solo escuchan a DJs Que cobran unos bastones Ha pasado muchos años Pero no lo has olvidado El trabajo, la familia Pero como hemos cambiado Que sería de esa gente Que caminaba a tu lado Muchas veces te preguntas Como seguir encontrando Personas de todo tipo Mil estilos musicales El ruido de las botas Returbando en las calles Mucha gente la llamó La movida madrileña Esta era mi ciudad Eran los años 80 Ahora todo es místico La rada de esto ha perdurado Los sitios donde parabas Y los bares los cerraron En la calle puedes ver Abriendo en cualquier esquina Los plutonios y que más Y de comida latina Y la juventud Ya no tiene perspectiva Solo sabe colocarse Esa gorrita no tira La música rock cambió Ya no hay grupos ni canciones Esta es mi ciudad Esto es Mami La música rock cambió Ya no hay grupos ni canciones 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 Gracias.